Eh, bueno, si queremos ver. ¿Cómo ya estáis pasando los hondos? No casi nos escuchan. Hay que gritar más. A ver, ese hondos, ¿cómo ya estáis pasando? A ver, a ver, a ver. Pues pasamos a las mujeres, entonces. ¿Cómo ya estáis pasando las mujeres? ¡Bien! ¿Cómo ya está pasando Matilde? Yo, un poco cansado, pero bueno. Ben, rematemos xa o segundo bloque. Imos pasado a terceiro, que xa é de pioneros do século XX. E cando estén preparados, empezamos.